Esta campaña está programada para el próximo sábado 8 de septiembre y está fomentada por un grupo de especialistas en psicología de Pérez Celedón y de la mano de estadísticas que ponen al Valle del General entre los primeros lugares en el país en cuanto a suicidios. Para el 8 de septiembre vamos a realizar la segunda vez que realizamos esta campaña de prevención del suicidio con el lema Abrazando la Vida. Se va a realizar en las instalaciones del mall, vamos a estar ahí de 11 de la mañana a 7 de la noche un grupo de psicólogos que estamos trabajando con proyección social para el cantón, para uno de los flagelos que atacan al cantón y que aún seguimos estando altos en estadísticas. Es un problema de salud pública, por lo tanto se ocupa trabajar a fondo, vamos a tener diferentes actividades para todas las edades. Los talleres para miembros de la familia, sin importar la edad, serán parte de esta campaña que se realizará por segundo año. Empezamos con la bienvenida a las 11 de la mañana y con talleres para niños, para la gestión de las emociones, talleres para padres, para identificar conductas de riesgo, vamos a tener talleres para adolescentes, talleres para adulto mayor, para adulto joven, vamos a tener invitadas bandas musicales, grupos de baile, entonces es una actividad familiar que esperamos que el cantón aproveche y lo vean como una opción de que sí habemos personas preocupadas por este flagelo. Según la especialista, lo que busca este tipo de trabajos es enviar un mensaje claro a las personas que están pasando por momentos difíciles. Y que cuando se encuentran en una situación de desesperación y en visión de túnel, donde no ven más opciones, siempre hay una opción, entonces el plan de la campaña es acompañar a estas personas y que encuentren un espacio donde vean más opciones ante algún tipo de sufrimiento o desesperación. Entonces los esperamos el día de la campaña, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Los números preocupan a los especialistas en torno a esta situación que se vive en Pérez Celedón y a nivel nacional. Mejoró con respecto al año pasado, en uno menos, lo que nos demuestra que estamos empezando por hacer algo y que está dando aunque sea un poco de resultado, pero ocupamos hacer más presencia y más visibilización de este fenómeno, porque muchas veces creemos que no nos va a pasar o que no le va a pasar a ningún conocido, a alguien de la familia, pero todos estamos involucrados y esto es en pro de que el cantón crezca en salud emocional. Esta campaña comienza el próximo sábado a las 11 de la mañana.